¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Lo que haremos en este video va a ser cómo actualizar nuestro sistema operativo de nuestros switches Edge. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de Ubiquiti, irnos a descargas, seleccionar la parte donde dice Edge Max. Seleccionamos nuestro modelo del router en este caso, o nuestro switch, en este caso es un Edge Switch. Edge de 8.150W. Aquí está la última versión del firmware, 1.7.1. Damos clic en la flechita y descargamos el archivo. Se descarga, se descarga, se descarga y listo. Lo tenemos listo para actualizar. Muy bien, lo que haremos a continuación va a ser entrar a nuestro dispositivo. Por default tiene la 192.168.1.2. Es importante que nuestro equipo esté en el mismo segmento para poder ingresar. Usuario VNT, contraseña VNT. Aceptamos los términos de la licencia. Este es nuestro dashboard. Puede variarnos un poco según la versión que tengamos instalada, pero prácticamente así es como lo tenemos. Damos a dar clic en Firmware Upgrade, ya sea que ingresemos en el menú principal, en esta parte de aquí, o en Basic. Nos vamos a Firmware Upgrade. Por default tiene dos sistemas, debemos decirlo, precargados. Tiene uno que está corriendo y otro que está como de respaldo en caso de que no funcione nuestro principal. Muy bien, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro archivo. Lo tenemos en descargas, si mal no recuerdo, era el 1.7. Y empezamos la transferencia. Muy bien, vamos a esperar unos segunditos a que la transferencia sea terminada. Muy bien, después de que suba nuestro Firmware, ya tenemos dos opciones. Nos pregunta cuál va a ser nuestro siguiente Firmware activo al momento de reiniciar. Ahorita tenemos que es el 1.4. Lo que vamos a hacer es poner el 1.7 como el siguiente activo. Vamos a ingresarlo. Entonces, la próxima vez, como nos dice, que reinicie el equipo, debe de iniciar con la 1.7.1. Guardamos la configuración. Estamos seguros, sí. Y vamos a reiniciar el switch. Después de que reiniciemos el switch, este debe de ingresar con la siguiente versión, que es la 1.7.1 que acabamos de descargar. Vamos a esperar que reinicie. Muy bien, nuestro equipo ha reiniciado. Vamos a volver a entrar con el usuario y la contraseña, que es uvnt. Nuestro equipo tiene la versión 1.7.1, que es la última. Entonces, tenemos acceso a más funciones, como el wizard de VLAN. Pues nos ha mejorado realmente todo lo que podemos hacer con nuestro dispositivo. Y esa es la forma de actualizarlo. Muy bien, espero que les haya gustado este tutorial de actualización. Es muy sencillo, pero a veces genera un poco de confusión. Lo que es lo de firmware activo y backup. Si por algún momento algo queda corrupto o algo, podemos regresar al firmware anterior. Esa es una de las ventajas o un firmware de respaldo. Podemos generar un nuevo firmware de respaldo. Podemos hacer algunas cuestiones con él. Pero esta es una forma muy sencilla de hacerlo y que nos puede ayudar bastante. Muchas gracias. Gracias, más adelantearemos más videos con más información. Gracias.